Bueno Son tantas las veces las que te he fallado Y de eso señor me arrepiento Pasas la noche y no te siento Y así no puedo más Te pido que en la tormenta me abraces Y cuando por el problema yo pase Inundas mi alma Y con tu espíritu satúrame Sátúrame Subí Demuéstrame el camino que debo seguir Porque sin tu amor yo no puedo vivir Y con tu espíritu satúrame Demuéstrame el camino que debo seguir Porque sin tu amor yo no quiero vivir Más que nunca necesito tu fuego Y esto me pasa cada vez que de ti me alejo Soy masoquista como un ignorante me quejo Necesito que quites al que veo en el espejo Y dame de nuevo Ahora lo que ataca a mi mente Y dame fuerza Para ser mas consistente Y usa tus manos Y dame diferente Porque si fallo Tu fracaso es eminente Y dame con el flash Que no recuerde el pasado A cirugía en este corazón conmullado Dame justicia Que mi rengo queda anulado Y en el momento cuando yo me sienta atacado Dame mi alma señor Y con tu espíritu satúrame Sátúrame 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 Demuéstrame el camino que debo seguir Porque sin tu amor yo no puedo vivir Y con tu espíritu satúrame Sátúrame Yeah Demuéstrame el camino que debo seguir Porque sin tu amor yo no quiero vivir Sátúrame 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 Señor yo reconozco que eres omnipotente Y nada me hace falta Cuando estas presenca Era lluvia y tempestades soplaran fuerte Pero tu estas conmigo Aunque yo no pueda verme Serán tus huellas Las que penetran en el lodo Serán tus manos Las que me aguanten en todo Serán tu forma de cuidarme Cuando caigo Cuando te doy de espalda Cuando mi ignorancia traigo Oh 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 He he caído en la realidad Que es en ti Señor Soy cuantas las veces Las que te he fallado Y de eso Señor hoy me arrepiento Aunque aunque caiga Pasa la noche no te siento Tu me levantas así No puedo más Necesito Señor Te pido que en la tormenta tú me abraces Y cuando por el problema yo pase Satúrame, eres mi alma Y con tu espíritu satúrame Demócrame el camino que debo seguir Porque sin tu amor yo no puedo vivir Y con tu espíritu satúrame Demócrame el camino que debo seguir Porque sin tu amor yo no quiero vivir Satúrame, eres mi alma He decidido seguir el camino estrecho Y no la muerte Llegaron las melodías, músicos En colaboración con Red, la revelación musical Y Juez Studios Satúrame de tu presencia, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!